Este sábado en Irapuato, Guanajuato, se registró una marcha que formó parte de una movilización nacional por parte de científicos y de estudiantes de institutos de ciencia. En Irapuato hay por lo menos dos muy importantes, el CIMBESTAB y el ANGEBIO. También están otros como el ITESI. Y bueno, fue una marcha importante, no masiva, pero sí con presencia importante de asistentes y las consignas. Una de ellas me llamó la atención, se me hizo muy sugerente. Queremos menos diputados y más científicos. Edith Domínguez estuvo cubriendo la marcha y nos cuenta los pormenores. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo viste? ¿Cuánta gente estuvo presente en esta movilización del sábado pasado? Que además formó parte de un acuerdo nacional para movilizarse en favor de la ciencia. Bueno, había dos temas. Por las políticas de Donald Trump a nivel mundial que niegan fondos para la investigación y niegan el avance de muchas investigaciones como las del cambio climático y quieren quitar presupuesto a estos estudios. Y en México en particular por el recorte a los centros de investigación y a las becas para estudiar en el extranjero y en el país. Edith. Así es, señor. Lo que respecta aquí en Irapuato, fueron alrededor de 80, no más de 100, la mayoría estudiantes del CINDESTAT y el ANGEBIO ubicados aquí en el municipio de Irapuato. Efectivamente, eran la voz más científicos y menos diputados. Estuvieron marchando previo a que desde las 11 de la mañana al interior del parque directo para los estudiantes y científicos estuvieron conviviendo con las personas que estudiaban al parque directo donde les demostraba lo importante que era la ciencia para la vida humana y estuvieron compartiendo ahí algunas de sus experiencias, los trabajos que ellos están realizando. Y a partir de las 4 de la tarde se empezaron a congregar en el monumento a la bandera y a raíz de ahí se encontró la marcha de las 10 a las 5 de la tarde donde la exigencia es más apoyo para la ciencia y menos diputados. Bueno, eso como un poco como broma, como chiste, pero sí, pues los diputados que hacen los presupuestos han frenado el impulso a la ciencia y ellos sí se siguen dando sus bonos tremendos, ¿no? Porque inclusive con pancartas del mano, además de estar gritando que menos diputados y más científicos, como yo confío en la ciencia, nos explicaban que por lo menos en un mes, 7.363 pesos son los que dan a un diputado, cuando un estudiante por mes gana 11.000 pesos, entonces ellos... Una beca, una beca para un estudiante. Sí, una beca para los estudiantes, pues... Y ya de niveles altos, de posgrados, ¿no? De niveles altos, de hecho, realmente pues es muy poco lo que ellos están recibiendo y pues además de que no trae dinero para la ciencia, ¿no? Sin embargo, ya tiene alusión a que el avión presidencial de Enrique Peña Nieto pues pagaría 106.447 becas de doctorado. Muy bien. ¿Tuviste una charla con uno de ellos, Edith? Así es, él es Paul de Sena, él es estudiante y organizador de esa marcha quien, pues, dentro de varios temas, él nos explicaba que actualmente en Irapuato, pues, que es uno de los centros, los dos centros más importantes, no a nivel nacional sino internacional, tanto en Irapuato y en la Aferio, pues, los recortes les han venido afectando. Ustedes ya recordarán que incluso Gabriela Olmedo, la directora o la encargada de CIMBESTAR, también ya se ha pronunciado al respeto, inclusive el ministro de Estrella de la Aferio también, que estos recortes que ha tenido gobierno federal para la ciencia, pues, han estado afectando inclusive en el área operativa. No es el asunto de los proyectos, pero sí en el área operativa, porque inclusive pues han visto con problemas para poder pagar. Y por parte de los estudiantes, ellos dicen que estos recortes ahora ya no va a haber más becas, se van a quedar con los mismos estudiantes. Y además de que antes uno de los pequeños apoyos que ellos tenían era que les ayudaran con el traslado del camión para llevarlos a la orilla del municipio de Irapuato y que cruzar la carretera. Inclusive, ustedes recordarán que algún tiempo hubo una persona fallecida, un estudiante que al cruzar la carretera federal y además que también ya ha prometido este puente peatonal para evitar esos accidentes. Pues, hizo todo este congreso moral, hizo todas estas peticiones de las que ya hace mucho tiempo todavía no hay respuesta. ¿Escuchamos la entrevista, Edith? Sí, claro que sí. ¿Tenemos la entrevista? No. No, no hay un estudiante, me decían. La entrevista está dentro del marco de las manifestaciones globales que se están llevando a cabo el día de hoy y la exigencia en México es que se respeten a las instituciones científicas, que se les dé el financiamiento adecuado para que puedan operar de manera óptima, que actualmente no es así. En la región, en Irapato en específico, tenemos un centro de investigación muy importante que es el Sindostabil Angerio y tenemos varias universidades tecnológicas como el ITESI, como la EDISIVA y demás y también queremos que se les otorgue un presupuesto adecuado para poder llevar a cabo sus operaciones. Además, pues también tenemos la exigencia de que se les otorgue beca a todos los estudiantes que lo merezcan, porque debido a los recortes que ha habido, este año no ha podido crecer el número de becas que había. Inclusive hay algunos problemas aquí, como si no está en la febio, ¿no? Así es, tenemos problemas graves de presupuesto para pagar las operaciones básicas, tenemos problemas para subsidiar algunos de los servicios que se nos habían estado otorgando, como es el camión. ¿Ahora lo tiene que pagar en su bolsa usted como estudiante? Lo tenemos que pagar en nuestra bolsa. Entendemos que es una medida que hay que tal vez tomar debido a estos tiempos de austeridad, pero pues estamos en una zona de riesgo, ahí en el Sindestabil, pues se nos ha prometido muchas veces un puente, no se ha construido y esas son cosas que le corresponden directamente a los gobiernos municipal, estatal y federal. Y pues la exigencia es eso, que se nos respete también como científicos para poder brindar el desarrollo al país que se merece. Ahí está, ahí está la manifestación. Hay que invitarlos a que vengan al programa para que nos platiquen aquí también las cuentas que pasan los centros de investigación de primerísimo nivel que tenemos en el estado de Guanajuato, como son el Angevio y el Sindestal. Gracias Edith. Bueno, no, no, no te despidas. A ver, la inseguridad cobra a su primera víctima política, porque ha cobrado muchas de otro tipo, ciudadanos, daños colaterales y propios integrantes de grupos delictivos. Félix Servín cayó, el poderoso secretario de seguridad, el primer secretario de seguridad del municipio de Irapuato, pues duró muy poquito en su cargo. Ya no entendía qué pasaba, ¿verdad? Así es, señor. En un comunicado el viernes por la noche informa el municipio de Irapuato que Félix dejaba a la secretaría y que estaría como el secretario encargado como del secretario Samuel Ugalde García y el día de hoy pues el alcalde ya confirma a Samuel Ugalde como el nuevo secretario de seguridad. Samuel Ugalde que viene desde Guanajuato capital y luego de San Pancho, donde no duró mucho. Así es, ya se vino hacia el municipio de Irapuato y este es una de las personas cercanas a Carlos Amarripa y en la subsecretaría se estaría quedando Tomás Mendoza García, él viene de las fuerzas de seguridad pública, quien estaba en la dirección general operativa. Pues más bien es gente de Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no? Así es, Álvaro Cabeza de Vaca y de Carlos Amarripa, los serían de los dos. O sea, toman de hecho en los hechos, se establece casi un mando único desde la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad del Estado hacia Irapuato. Así es, es un mando único no reconocido todavía por las autoridades locales ni las estatales, pero sí prácticamente estaría funcionando como un mando único en este momento, pues prácticamente ya la seguridad queda a cargo del Estado con estos cambios que se dan, pero sin embargo, comentarle que Félix Servín no deja por completo a la administración, él ahora ya será encargado externo del área de transporte. Ustedes recordarán que el municipio de Irapuato ya tiene vendidas todas las concesiones, tiene que revisar todas las concesiones, la posible modernización del sistema integral del transporte en Irapuato ahora con la nueva, bueno, la remodelación que se haría del tercer cinturón vial donde estarían, o donde se ha planteado que podrían llegar a utilizar puros vehículos nuevos, entonces usted se encargará de revisar también... ¿Y preparar el terreno para el Unibus? Pues todavía sí, de hecho tendrá que preparar el terreno, sin embargo el alcalde dice que él espera que se quede Félix Servín en este puesto, no sabe cuánto tiempo podría quedarse si nada más estará revisando la cinta de transporte o podrá ser corto tiempo y demás, sabemos de manera artificial que Félix Servín se tendría que quedar en esta área, porque ustedes recordarán que después de ser dos veces perdedor a la alcaldía por el PRI en el municipio de Irapuato, pues prácticamente él se quedó sin algún puesto, después de que perdió antesito Cetila y luego anteriormente ya había perdiado con Jorge Estrada Palero y quien lo, prácticamente quien lo cobija es el alcalde Ricardo Tis Gutiérrez y le da el puesto de asesor cuando llega a la administración municipal de Irapuato, después quitan al general Martínez y se queda como director general, hace el cambio, hace la reconversión a la secretaría lo que es hoy y pues deja ese cargo y se va al área de transporte. Muy bien, estamos atentos al desempeño ahora de Samuel Ugalde como secretario de Seguridad en Irapuato, Irapuato con una seria crisis sobre todo de asaltos, dicen que ya es ir a, ir a, ir a, el otro día leía un meme, ir a su alto o algo así, ¿no? Ir a su alto, sí. Y el desempeño de Félix Servín en el transporte también, pues parece un premio a quien no hizo bien su chamba en la seguridad pública. Pues ellos le están apostando realmente, como ellos han comentado, es que la experiencia que ha tenido Félix Servín en algunos puestos en la secretaría de gobierno aquí en local y ahora con la secretaría pues le están apostando que realmente pues esa experiencia le sirva para este lado, pero dejaron en claro que no sale de la secretaría por la falta de resultados sino que ya se terminó este ciclo y pues ahora va a pasar este otro ciclo, pero sí en el asunto de seguridad en Irapuato, los asaltos a mano armada, tanto a negocios y a transeúntes, pues está a la orden del día, señor. Muy bien, Edith, estamos atentos a si esto mejora con los cambios. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.